Bueno, 9.48 de la mañana en la República Argentina, mañana nublada, mañana fresquita la que estamos teniendo en este comienzo de semana y a través de la línea telefónica como lo hacemos cada lunes o cada regreso después del fin de semana, saludamos al comisario inspector Sergio Rodríguez, titular de la Policía Distrital de Río D'Avia. Comisario, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, agradecerle la deferencia de que nos atienda. Bueno, comisario, preguntarle lógicamente por esto que ha sucedido, que se ha conocido ayer, que es el robo perpetrado en la casa del presidente del Consejo Deliberante de Jorge Pablo Rosalén, que nos puede contar. Bueno, puntualmente en el día de ayer se recepcionó la denuncia al titular del Consejo Deliberante, Jorge Pablo Rosalén, quien indica que entre las 14 del día 17 de octubre y las 19 de 20 aproximadamente del día 21, la casa se encontraba sola. Al regreso del día de ayer advierten que había ingresado por una puerta trasera al domicilio, le habían sustraído la suma de 1.100 dólares y algunos otros efectos personales. Ha estado trabajando personal de policía científica en el lugar, se está haciendo un relevamiento de todo lo que es las cámaras y está abocado el gabinete técnico operativo tratando de recabar información que permita el esclarecimiento del caso. Específicamente, ¿qué fue lo que se llevaron, si nos puede contar, comisario? Lo que les dije, nada más. Perfecto. Bueno. ¿Este ha sido el único trabajo que ha tenido la policía durante el fin de semana o ha ocurrido alguna otra cosa? No, han existido algunas otras intervenciones centralizadas básicamente en situaciones de conflictividad entre vecinos. El fin de semana no ha alojado otras novedades de consideración. Bueno, no hubo fútbol durante el fin de semana, por lógico no hubo violencia en las canchas, digo, ¿no? Porque veníamos de tres fines de semana complicados. Sí. Ahí está. Bueno. ¿Comisario, algo más para contarnos? No, nada más. Muy bien. Le agradecemos mucho, le mandamos un saludo y le deseamos que tenga una buena semana. Bueno, ahí está. Se nos cortó la comunicación justo cuando estábamos terminando con el comisario Sergio Rodríguez. 9.51 de la mañana, esta parte en vivo de la mañana presentada por Panificadora Soldati. Calidad, variedad.